Hola incomparables y bienvenidos a un video más de Tigres Femenil. El equipo subió este video donde motivaban a las jugadoras a hacer historia, narrado por Gaby la hija del histórico Vato. El Tigre sorprendió a las jugadoras en su hotel de concentración y les llevó mensajes muy especiales de parte de sus familiares. Partieron al estadio universitario por un sueño y llenas de esperanza. Fueron recibidas por una gran afición que siempre las ha apoyado en su camino en busca del título. Un recibimiento digno para nuestras amazonas. En los vestidores habían fotos de seres queridos junto con sus camisetas. Imágenes que inspiran a darlo todo. Afueras del estadio, era una fiesta total. Llegaron al estadio unidas, felices y con la mirada puesta en un solo objetivo. Salieron a la cancha a trabajos de calentamiento entre aplausos de la afición. Desde los vestidores gritaban juntas. ¡Eres justos vestidos! Salían ante un impresionante estadio repleto de afición para ver la final del fútbol femenino de México. Así se veía el volcán y así disfrutaban los, incomparables esta final. El partido finalizó con un fulminante 5 a 3 y un global de 7 a 4 en favor de Tigres Femenil, convirtiéndose en bicampeonas. El primer gol de Tigres Femenil fue anotado por Lisbeth Ovalle, tras una serie de rebotes en el área, donde Lisbeth encontró el espacio y marcaba el primero. El segundo gol fue anotado de, va cuenta por Lisbeth, tras un paseo al área donde aprovechó la desatención de la defensa de Chivas. El tercer gol fue anotado por Stephanie Mayor, llegó hasta el área desmarcándose de las jugadoras y sacando un gran disparo al poste derecho del Blanca Félix, donde no pudo hacer nada. El cuarto gol fue anotado por Blanca Solís, por un gran cabezazo donde el balón entraba en el arte. El quinto gol fue anotado por Stephanie Mayor, sentenciando el partido. Sacó un disparo que cruzó los pies de Blanca Félix estallando el volcán de felicidad. Lisbeth Ovalle fue elegida como la jugadora del partido, una vez más Tigres Femenil levantaba otro título y de esta espectacular forma se coronaban campeonas de la Liga MX Femenil. El tradicional baño al director técnico no faltó, ni tampoco las palabras del profe. Gracias a todo este grupo de jugadoras y sobre todo esta afición que han nos ha querido y apoyado tanto. Es un orgullo estar de frente a este equipo, se lo merecen eso y mucho más. ¡Dos meses campeonados! El vestidor se convirtió en una fiesta con cánticos, gritos y saltos por el merecido bicampeonato. ¡Jugando bien, jugando mal! Llegaban las amazonas a su festejo, celebraban con la banda y con los títulos en lo alto. Y así concluía la noche entre luces y música, pero sobre todo un sueño cumplido para este gran equipo. Varios equipos nacionales e internacionales felicitaron a Tigres Femenil por su título. Entre ellos su máximo rival Las Rayadas de Monterrey que escribían, enhorabuena por el campeonato. El Marsella felicitó a Tigres Femenil por el bicampeonato y sobre todo a quien fue alguna vez su jugadora, Cristina Ferral. Escribían eres grande Cristina. Houston también se sumó al festejo. Houston Femenil fue el primer equipo internacional que Tigres enfrentó en casa. Cristina Ferral escribía una dedicatoria muy especial hasta el cielo y felicitaba a su madre por su cumpleaños. En Instagram Greta Espinosa subía esta foto y ponía bicampeonas. Mientras Selene Cortés agradecía a Dios por el título. Mediante sus historias Yokohama escribía. Esto es irreal, refiriéndose a todo lo que estaba viviendo. Natalia Villarreal tomaba esta foto con los dos títulos. Nayeli Rangel bailaba de felicidad en la fiesta del club. Y eso fue lo más destacable del equipo de Tigres Femenil. Felicidades por un título más, por la alegría que dan a los fans. Nos vemos en otro video incomparables.